Trigo establece alianzas pensando en la salud de sus clientes y realiza entregas a domicilio. La Telefónica habilitó nuevos canales de distribución y venta en Pharmacorp, Fidalga, Hypermax y, ¿qué tal, pronto?, Farmacia San Agustín, Supermercado América, Supermercado Urcupiña, Supermercado Estía, Tiendas Ya, entre otros. Los usuarios pueden recibir en la comodidad de sus casas chips Tigo y Barra o comprar recarga a través de servicios de delivery como pedidos ya, yo voy de Vox. Con nuevos canales de distribución y servicio de entrega a domicilio, Tigo se acerca aún más a sus clientes y refuerza su compromiso de brindarles facilidades para que se queden en casa y a la vez, se mantengan conectados. La Telefónica habilitó nuevos puntos de distribución en farmacias y supermercados a nivel nacional. Asimismo, ahora cualquier persona podrá adquirir un chip a través de servicios de delivery. Estamos muy contentos por las alianzas logradas con diferentes empresas, con los cuales compartimos y hacemos realidad el propósito de mantener conectados a los bolivianos, asegura María Laura Mendoza, gerente de marca y comunicación institucional de Tigo Bolivia. Tigo, pensando siempre en la comodidad y la salud de sus clientes, desea seguir contribuyendo a su seguridad al lograr estar presente en 20 cadenas de farmacias, supermercados y micromercados de las principales ciudades del país, lo que se traduce en más de 300 nuevas sucursales a nivel nacional donde los clientes pueden acceder a nuestros servicios. Ahora es más fácil activar un nuevo chip o recarga sin salir de casa. Los nuevos puntos Tigo de compra y recarga están en Pharmacorp, Hipermax y tiendas ya con presencia en todo el país, supermercados Fidalga, Pronto, Guau, Macroparque y supermercados Tian Santa Cruz, Que tal y Fidalga en La Paz, Supermercado América, Guapostroce Barato, Farmacias Nacionales Express en Cochabamba, Mercamax, San Agustín, Solar Supermercados y supermercados Shas en Sucre, Supermercado Urcupin y Antarija, Farm Económica y Al Super en Potosí. Para los pedidos de chip a domicilio, los servicios de delivery habilitados son, pedidos ya, Yorbo y The Box, los cuales están habilitados a través de las cadenas anteriormente mencionadas. Es decir, si desean pedir un chip, se debe ingresar a la app de su delivery favorito y seleccionar, por ejemplo, Pharmacorp, donde podrán encontrar el chip Tigor que llegará directo hasta su casa.